nos podrías hacer una diferenciación entre estas estos tres oficios el de counselor el de coach el de mentor porque creo que muchísima gente no tiene clara la diferencia entre estas tres labores y es muy importante diferenciarlas también para poder saber contar con esos profesionales cada cual si lo que llama mucho la atención es que a veces estos tres términos se usan indiscriminadamente sin tener en cuenta el proceso al que es al que van dirigidos por un lado está el proceso la meta y lógicamente el punto de partida desde mi punto de vista en mi experiencia personal lo que es un counselor es un orientador filosófico psicológico que está más arraigado en la psicología un coach es un profesional que está más arraigado en el presente porque es un entrenador que te lleva de un punto x a otro punto te acompaña en ese proceso y es un es es un acompañamiento muy procesal es decir es un se rige por un proceso de planteamiento de objetivos punto de partida y metas con medición indicadores etcétera etcétera todo lo que hay que hacer para conseguir llegar ahí desde el punto de vista de la persona nunca desde el punto de vista del coach porque el coach el entrenador no lo hace te entrena a hacerlo y el mentor no es más que la figura de un tutor es decir es una persona que el proceso del mente de la mentorización o de la tutorización está orientado hacia el futuro es decir te acompaña en ese proceso a través de su experiencia personal profesional en esos objetivos que tú quieres conseguir significa que para ser un tutor tú tienes que haber hecho ese viaje esa transformación antes para poder ayudar llevar y a veces levantar a tu cliente a ese punto el coach no tiene por qué haber pasado por eso se centra en la consecución del proceso y el counselor el orientador trabaja mucho el por qué has llegado a la situación en la que estás ahora mismo es un trabajo muy personal racional sobre todo también emocional y espiritual para despejar el camino para los siguientes procesos no 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 no